Por la noche hicimos una barbacoa para celebrar la fiesta fin de verano, pero... La mañana empezó con un cafelito rápido para espabilarnos. Una espía me grabó con el cafelito. Por fin he retomado de nuevo mi entrenamiento. Me puse a trabajar con mi ordenador. Luego tuve una visita y nos tomamos una cervecita para comer papas con chocos. Luego el cafelito de media tarde. Julián estaba trapicheando por el patio. Y yo decidí enfrentarme de nuevo a cajas pendientes de la mudanza. Y como tengo aún dos habitaciones empantanadas decidí empezar por esta que a priori parecía más fácil. Después de un buen rato conseguí vaciar todas estas cajas. Hice mi rutina de skin care corporal. Blanca llegó a enseñarme su outfit cuando estaba maquillándome y preparándome para nuestra fiesta fin de verano. Fue en el cortijo el despeñadero y preparamos una barbacoa con los productos de cárnica zurita que os enseñé. También había ensalada, boquerones en vinagre, piparra, empanada y por supuesto la cervecita. Luego estuvimos echando unos bailecitos para bajarlos todos. ¿Qué os ha parecido más interesante del día?